Muy buenas chavales, yo soy Friki y hoy vamos a ver cómo crear un GIF animado con fondo transparente desde After Effects. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado. Así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Bueno, antes de nada, como siempre, primero vamos a crear una nueva composición en este iconito de aquí. Voy a hacer una resolución de 640 x 480 más o menos. 30 fotogramas por segundo, una duración de 5 segundos, está bien. Voy a pulsar en este icono de aquí para ver mejor lo que es el fondo transparente. A continuación y a modo de ejemplo voy a crear, por ejemplo, un texto. Hago clic en la previsualización y escribo Friki del Top. Un texto de color rojo, me vale. Lo centro más o menos y voy a crear una pequeña animación. Voy a hacer que aparezca por aquí y desaparezca por el otro lado. Entonces, antes de nada, lo muevo fuera. Hago clic aquí, tecla P, modifico la posición. Lo muevo a la derecha, activo el relojito, me voy al último fotograma y lo muevo a la izquierda. Vale, ya tengo mi cutre animación hecha. Esta sería. Vale, ¿cómo haría para exportar esto como GIF? Desde After Effects no podemos exportar directamente como GIF animado. Si me voy a composición y le doy a añadir a cola de procesamiento, aquí en las opciones de códec de vídeo, vemos que estas son todas las opciones que tenemos. Ninguna de ellas es un GIF animado. Ni siquiera GIF estático nos deja. Entonces, lo más parecido es irnos a composición, añadir a la cola de Adobe Media Encoder. Se nos abre la composición en el Adobe Media Encoder y como vemos, aquí tenemos muchas más opciones. Entre ellas tenemos la de GIF animados. Y dentro de los ajustes preestablecidos, tenemos muchas cosas que podemos configurar. Pero el problema es que ninguna de las opciones nos permite indicarle que queremos que el fondo lo conserve como transparente. Como mucho, podríamos renderizar solo la transparencia, con lo cual perderíamos la información de color. Es decir, nos aparecería el texto, pero de color blanco y el fondo negro. Esto, para lo que queremos, no nos valdría de nada. Para que entendáis a lo que me refiero, saldría algo como esto. Y eso no es lo que buscamos, al menos no en este tutorial. Es decir, si nos importa que el fondo no sea transparente, os valdría perfectamente. En caso contrario, seguid viendo el vídeo y yo os explico cómo sea. Bien, pues para conseguir renderizar el GIF animado con el fondo transparente, tenemos que hacer lo siguiente. Primero tenemos que guardarlo como un archivo de vídeo con información de canal alfa. Esto se hace de la siguiente manera. Nos vamos a Composición, Añadir a cola de procesamiento. Aquí, donde pone Sin Pérdida, seleccionamos Kick Time. Bien, activamos RGB más alfa. El audio lo desactivamos, no llevan audio los GIFs. Aceptar. Seleccionamos donde vamos a guardar el archivo. Le voy a dar el nombre de Animación. Guardar. Y le damos a Procesar. Bien, con esto lo que tenemos es un archivo de Kick Time con extensión MOV con transparencia. Ahora lo que tenemos que hacer es convertir ese archivo de vídeo a GIF animado. Y esto lo hacemos con Photoshop. Para ello lo que tenemos que hacer es, una vez abierto Photoshop, abrimos el archivo de vídeo. Abrimos el archivo de vídeo. Aquí en Photoshop, abajo nos aparece la línea de tiempo. Vemos que ha importado perfectamente el archivo de vídeo. Y ahora solo nos quedaría exportar. Sin tocar nada más. Archivo. Exportar. Y le damos a Guardar para web heredado. Ya nos genera Photoshop automáticamente la paleta de colores. Como sabéis, los GIFs animados tienen como máximo 256 colores. Aquí abajo, en la parte de Animación, podemos decirle si queremos que sea loopable, es decir, que se repita indefinidamente, o una vez, o varias veces. Las veces que queramos. Yo lo voy a dejar en Una vez. Le damos a Guardar. Voy a llamar a la animación frikydelto.gif. Guardar. Y con esto ya tendríamos nuestro GIF animado con forma transparente. Como podéis ver aquí, el resultado. Bien, como habéis visto, es un proceso de lo más sencillo. Es una lástima que el propio After Effects no permita hacerlo directamente, sin tener que recurrir a Photoshop. Pero bueno, mientras no lo añadan, es lo que hay. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si no queréis que os pique, dadle el like. ¡Vamos, chavalas!